Si bailan todos, ya vamos a abrir regalos. Bueno, ese es el baile del simio, ese no se baila. Mira, Yahaya va a bailar, mira. Ándale, Dani y Yahaya bailen. Sí, mi amor. Ahí está tu gorra, mira. A ver, que también baila Lilene, ella baila muy bonito. Ándale, Lilene. No, 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 no. No, no, no. No, no, señoraHarry, no, no. Mocca Marisa. it's okay, papi. ورfa, órbese, Ñaí, dí, baif. Jade, Jade, chacave! Y estamos celebrando la Navidad de Diciembre 24 del 2016 No, el que mejor se mueve es el Jonathan ¿Me ves el Jonathan? Mira Elian, suena el ritmo de tu padre Elian Mira, mira